Comienzan de nuevo los grupos municipales a presentar mociones para el pleno ordinario de septiembre que tendrá lugar el próximo jueves 27. Este viernes la portavoz de Cambiemos, Marta Guillén, ha comparecido para presentar la iniciativa de la coalición de promocionar la movilidad ciclista en Orihuela. Esta moción viene enmarcada dentro de la Semana Europea de la Movilidad y tras la celebración en la ciudad este jueves del Día Mundial sin Coches. Ha denunciado la concejala que el Edil de Medio Ambiente, Miguel Ángel Fernández, ve una realidad paralela en cuanto a la movilidad en el municipio. Ha calificado Guillén la firma del Pacto Valenciano por la Movilidad Segura y Sostenible y las actividades del Día Mundial sin Coches como actos simbólicos y de autopromoción de Fernández. Reclaman desde Cambiemos actuaciones concretas y tangibles en este sentido, ya que consideran que desde el inicio de la legislatura nada se ha avanzado. Además de firmar acuerdos, además de paseos y además de todos estos actos simbólicos y de autopromoción, hasta ahora, desde el comienzo de la legislatura, no hemos visto al concejal de Medio Ambiente, a Miguel Ángel Fernández, hacer nada concreto y tangible que mejore la movilidad de esta ciudad en la dirección de convertirla en una movilidad sostenible. Guillén ha calificado de urgentes este tipo de actuaciones, ya que un informe de Ecologistas en Acción denunciaba el alto grado de contaminación del aire con el que cuenta el municipio. Es urgente plantear medidas concretas en este sentido. No sé si recuerdan que en junio se publicó un estudio de la Asociación Ecologistas en Acción que estudiaba la contaminación ambiental de todas las ciudades del Estado español y, de hecho, situaba a Orihuela como una de las ciudades más contaminadas del país valenciano, diciendo que superamos incluso límites de la organización mundial de la salud en cuanto a contenido de ciertas partículas en el aire. Con lo cual, la cuestión de la movilidad no solo afecta, digamos, al medio ambiente o a la amabilidad del espacio público, sino que es una cuestión que también afecta a la salud de nuestros ciudadanos. El consistorio cuenta con un plan de movilidad municipal que fue elaborado durante la pasada legislatura y que, según la Edil, es bastante completo pero se encuentra sin implementar. En este sentido, ha recordado también que el Ayuntamiento tiene absoluta potestad para desarrollar esta competencia sin intromisión de ningún tipo. Por ello, ha reclamado planes y medidas activas ya que, para la coalición, este es un eje de acción política fundamental. Entre los acuerdos planteados se encuentra el diseño y ejecución de carriles bici, así como la mejora de los ya existentes. Esta acción estaría encaminada a crear una reciclista continua que permita los desplazamientos seguros en bicicleta. Además, solicitan la implementación de un sistema de gestión colectiva de bicis que permita el intercambio y utilización de las bicicletas por todos. Disponer de aparcabicis en los accesos a los edificios públicos y garantizar que todos los edificios de nueva construcción dispongan de los mismos. En cuarto lugar, la creación de un servicio municipal de reparación y mantenimiento de bicicletas. Y, por último, fomentar el transporte multimodal y la concienciación ciudadana del daño medioambiental que provoca en las ciudades el uso abusivo del coche. Queremos que vivimos en una ciudad que es un entorno privilegiado para favorecer, precisamente, los desplazamientos en bicicleta, por las dimensiones que tiene la ciudad y porque tenemos un clima que es muy favorable a que podamos desplazarnos en este medio de transporte. El problema es que tú no le puedes decir a la gente que vaya en bicicleta si no les proporcionan las herramientas necesarias, las infraestructuras y los recursos necesarios para poder desplazarse. Y esto es, precisamente, lo que nosotros proponemos con nuestra moción, pues una serie de medidas concretas que proporcionen estas herramientas a la gente para que puedan incorporar el uso de la bicicleta a su vida diaria. Gracias. Gracias. Gracias.